aquí las princesas del palacio hola somos las princesas amigas y tenemos un canal de youtube donde subimos sitios así de preciosos y novias preciosas también la habitación verde pero vamos aquí en la sala de la terminal 4 que tenemos que venir corriendo irnos corriendo este es el coche que nos han dado qué vértigo os presentamos nuestra habitación del hotel chocolate y te digo que más hay vistas que no mira venía por el camino y digo me apetece un café de flores y fruta o no café normal si estos antes y éstos son rafes ahora nos hacemos un hay neveras que están vacías muchas veces vamos a hoteles una biblia no sé qué no sé cuántas a un testamento un diccionario de la biblia creo si es el nuevo testamento claro la biblia ves lo sabía más agua por lo menos hay agua te acuerdas en el otro hotel con selva que no había agua no había water el armario bueno hemos empezado a enseñaros la casa desde el otro lado porque digo siempre hacemos desde el baño y como mira la habitación y enseñamos el baño el baño pues no esperaba menos de alemania la verdad si fuera marruecos pero no me hubiera gustado pero como sale mañana está muy bien las cosas como son qué chulo qué bonito todo mirad qué chulo a mí se me ha recalentado si me ha recalentado aquí está la sala palaz del traume qué bonito cómo se ocurre a la gente no, 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 no no, no, no se vio por el espíritu ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! Segundo día en Alemania Hemos venido a desayunar en las 14 de la tarde ¡Suscríbete al canal! Nos ha costado el desayuno, dos desayunos por 12,16 Muy barato, luego dicen que Dubai es caro, pero vamos en comparativa Oye, podríamos hacer una comparativa de Dubai con el resto del mundo algún día en un vídeo Si queréis votar aquí en comentarios y decir que si queréis Hoy decimos sitios muy baratos en Dubai y sitios muy caros en Dubai Me he traído la tos de Marruecos Os contamos lo que nos ha costado el vuelo a Alemania y os contamos lo que nos cuesta el vuelo a Dubai Así es, así que quedaros ahí con nosotras Estamos buscando el apartamento aquí en un parque, ahora os decimos la zona donde hemos venido Hay muchos apartamentos, pero estamos buscando que esté al lado de la puerta de salida Sí Ahora vais a ver el sitio donde hemos venido, es un sitio que no nos gusta nada Autistrag es salida a la calle Anda, está aprendiendo alemán En serio que el alemán es un idioma súper difícil para mí Yo lo oigo y es que me suena mucho al holandés, pero tampoco termina siendo holandés Es mucho más difícil Sí Para mi parecer Vamos a ir a esta zona, aunque es un domingo y casi todo está cerrado Pero para ver escaparates somos las mejores Hay patitos ¡Es velado! Hemos venido a este parque, hemos puesto la ubicación para este parque Sí, en Google, nuestro amigo Google, que nos encanta buscar cosas ahí Y hemos puesto turismo en Alemania Dusseldorf Y nos ha traído a este parque porque se ve que es conocido Y resulta que es una zona súper comercial de... De las marcas, bueno, ya os iremos enseñando De lujo, lujo, lujo Ahora las vamos pasando Eso, ahora las vamos Por eso Estamos llegando a esta zona que está llena de gente Lo cual quiere decir que mola Que mola un montón Hemos dejado atrás toda la galería esa que hemos visto de marcas Ahí hay un Zara Ah, que sí, súper Me encanta Ahí con sus tejaditos y todo Aquí están de obra, no sé qué están haciendo Como no sé leer ¿Aleman? Aleman Muchas veces nos ponemos a leer y decimos ¿Para qué leemos? Sí lo entiendo Aquí las gentes tomando cafés Cruzamos al otro lado A ver qué hay A medida que vamos caminando La verdad que nos va gustando Qué bonito Un rato están cantando Alemania Sí Como viendo el río Guadalquivir El rato es el marco de la vida El ambiente La gente Esto es ahí Era muy bonito Hay jeskis De verdad que es increíble esta zona La vaca La gente disfrutando del concierto ¿Es que es Ibiza o es Alemania? Los tiran de 2010 a muchos sitios de España Sí, porque los espero y que Instagram Porque podéis seguirnos en Instagram, TikTok, Snapchat ¿Vale? Tenemos a Miradriana Felicita Que en Instagram Vamos subiendo al momento Eso es Y está comentando ella que esto le parece Sevilla El río de Guadalquivir La vida de Ibiza El mundo hippie de Ibiza Y el mundo feliz, obvio Que nosotros siempre hemos escuchado que aquí en Alemania Aquí hay una marcha que no veas Totalmente Deja que te sonríe con la calle y todo O sea, estamos flipando Ya estamos volviendo para el coche Y después nos vamos a comer a un marroquí Un marroquí que nos apetece comida marroquí Porque sabemos pedir A ver Es que tengo dos Eso Que sí que podríamos pedir con el traductor de Google Como hacemos siempre Lo que pasa es que cuando llegas a un sitio Y le dices Hola Y le enseñas el móvil No sé Se piensan que le vas a decir algo raro Y es como No, no Lee, lee Y eso Que prefiero que no Mira Una ardilla Mira Mira, mira, mira Mira Mira, hay un conejo Ya se ha ido Mira, está ahí ¿Sabías que los animales de aquí Son diferentes a los de Europa? Aquí hay unos patos Posando Y cruzando la carretera Una carretera peatonal Adiós Adiós Y aquí no se los comen Ah, sí Aquí es muy conocido el pato, ¿no? El pato a la naranja es alemán ¿Está tirando comidita? Sí, sí Gracias por traernos los Tendrábamos de cerca Pero no vienen hacia nosotras Porque tienen ahí la comida No somos mejor que la comida, evidentemente Ah, qué punto más chulo Ah, es de oro Es de oro Oye, como el BMW que hemos visto viniendo A ver si ya hemos salido la civilización ¿La habíamos grabado? Mira, son cisnes Qué cuello más largo, ¿eh? No sé qué serán Qué patos Porque el patito feo se convertía en cisne, ¿no? Sí, algo así Pues esto es algo así No sé, yo creo que los cisnes seguirán siendo cisne Pobrecito Estamos buscando un sitio para comer Que sea Ili Que sea eso Normal de familia Que hemos pasado al lado del que hemos buscado Y es que es un sitio donde no nos dejarían No, no es que no nos dejarían No estaríamos cómodos Ah, por comodidad Que por... Mira a la izquierda A mí me incomoda cuando estoy en un sitio Y hay mucha gente mirando Pero no mirando de normal Porque estamos acostumbrados a que nos miren Los hombres observando mucho Yo creo que está aquí Esperemos que ese es un sitio O sea, yo no sé Yo que no hay gente Vamos a bajar Bueno, se entiende Nosotras somos... Tenemos muchos idiomas Que quieras Ojalá que tengan Mira, ¿eh? Bueno, yo he visto algún que... Otro tallín ahí en la mesa No he visto una pajita Y sí Hemos cogido una pajita para beber De la botella Y mira lo que pasa Hace fuegos artificiales Ahora sube, sube, sube Eso sabe a espuma No somos de jugar con la comida Pero esto es muy raro Pues ya han terminado de traernos la comida Pues ya lo creo que no lo hemos enseñado Pero bueno, lo enseño ahora El roboquito Lo te ha sobrado Está buenísimo Hemos pedido calamares Una frijurita Tallín de pollo Y cuscús El cuscús A esta señora Le gusta sin verduras Solo así Con pasitas Y cebollita La Coca-Cola Y el Hawaii Si os lo hemos enseñado Este es nuestro hotel Tiene para hacer barbacoa y todo ¿En serio? No hemos salido No hemos salido al jardín Tienen baños Y tarjetas de no sé qué No sé cuánto Ah, hemos comprado Un poquito teo Munición Lo llamo yo Hemos ido a una estación De tren que estaba dentro De una comisaría ¿No? Algo así Algo así Tenía también un hotel Aquí todo muy completo Muy bien pensado O sin libis Hemos comprado Teotero para picar Y ahora Vamos a cerrar Por cierto, no es este teo Estamos en el Mercurio De Düsseldorf Y vamos a descansar Nuestra botella de agua Y chuches Chuches Chuches, chocolates Patatas Nos vamos a poner Buenos días Estamos perdidas No sabemos dónde estamos Queremos llegar ahí Y ahora vamos a cerrar Porque estamos más perdidas Y no sabemos el idioma Esto es un pesadizo Es un parque Todo verde No sabemos el idioma El alemán es súper difícil Vamos a pisar este de otra vez Ah, mira, hay un pesadizo por ahí Sí, pero hay una barandilla No me salgan a las ardillas Ya hemos encontrado ¿Cómo llegar aquí? La puerta imagino que es esa Sí, es esa la puerta Es aquí Ya, por fin Hemos encontrado la entrada Ahora vamos a subir Hola, ya hemos pedido el desayuno Hola, ya hemos pedido el desayuno Hola, ya hemos pedido el desayuno Qué buena pinta el café Sí, súper buena pinta Vamos a comer con estas pistas Bueno, a desayunar Que estamos en ayunas todavía Mira qué impresión Eso, que estamos en ayunas Y vamos a desayunar con estas pistas Es impresionante Y dicen que da vueltas Muy, muy despacio ¿Has visto que la luz desayunosa? Qué fuerte Y todavía no veníamos nosotras Claro, lo han puesto por nosotras ¿Por qué dan las ondas? Para las labores No, no se muestra de ropa rosa Vamos a probar cuál es el cristal más resistente Que ya se quiere tumbar Porque como la gente viene aquí La gente atrevida se tumba en el cristal ¿Pero cuánto ha pedido el ropa rosa? Qué sensación Qué bonito Nos hemos imaginado Ahí, en el espejo, en el cristal A mí me está dando miedo Porque digo, del peso de las dos Y ya, no, no Las dos no Las dos no De una en una Esto estará hecho para una persona de 300 kilos No lo sé Yo creo que una persona de 300 kilos No se atreve a arrimarse De verdad Mira, me pasa aquí en Alemania Que me manda por calle Que yo digo, eso no es una calle Pero se ve que sí Que son calles como peatonales Pero hay que pasar por ellas en coche Y yo lo mismo digo No, es peatonal Pero sí que es Ha cambiado de tema Porque está Es que estoy con el GPS Y me está volviendo loca Y se está Vamos Vamos Llegar al sitio En España es una trola Pero aquí es normal Y ahora sabes dónde vamos ¡Al palacio! Ay, ahora se está Uy, a ver si se ve ¿Lo veis? Que se ve súper cerca Pero en verdad no está nada cerca Está súper súper arriba A casi 200 metros 17 kilómetros ¡Mis gafas! Su gafas, su gafas, su gafas, su gafas Es que es mediodía Pues ahora vamos a ir A nuestra casa A nuestra casa A nuestra futura casa A ver Dentro de poco Deberíamos en un palacio Totalmente Y va a ser como el que vais a ver hoy Sí Igualito Por detalle Vamos a copiarnos Todos los detalles Todos, todos, todos Nos vamos a inspirar A 100 por mil A su cena es un Pinterest Pero en galería de fotos Totalmente Ya veréis Quedarse ahí para verlo A estas calles se refería Porque esto lo veis tú desde afuera Y dices Esto no es una calle Sí, es un túnel Pero Parece que los Sí, es raro Luego Apareces aquí De donde estamos Apareces aquí Ay, esos edificios se ven desde la torre Son súper de espejo Porque aquí Era el de atrás Ya, el de atrás Porque aquí van a 400 por hora Porque aquí no hay límites Aquí te pone Cero limitaciones Y tú le pisas a lo que te dé la gana Yo le piso a 120 Pero la gente ahí Sí, nos adelanta por la derecha Por la izquierda Por la derecha Por la izquierda Yo, yo, yo Le voy a 120 Que yo soy española Soy española A lo que veo yo que seguro Claro, tú dices A ver si voy a coger el gustillo Y llego a madrugas A ver cómo llegamos La verdad que teníamos reservado a las dos De dos a tres y media Pero ponían el billete Que da igual que a la hora que lleguemos Se te ve Si quieres hablar o decir algo Chao ¿Qué es eso que se ve por ahí? Es roca Qué fuerte Muchísimas gracias a todas las personas que nos han recomendado sitios Nos encanta Es precioso ¿Cómo nos conocéis? Mira, venimos de ahí Y aquí pone que es la entrada Vamos allá Vamos allá A ver qué hay BMC entonces es entrada BMC, perdona Sé que me lo vais a corregir Gente más culta, no sé Siempre nos está corrigiendo todo Esto es donde estábamos Mira, por aquí hemos entrado Aquí es donde los animalitos Esos muertos Aquí es donde estamos ahora Y después no sé si nos dará tiempo ir aquí Si no, pues nada Si hay otros animales muertos Mejor no vamos Cuando entramos a hacer manillas Enormes Qué fuerte Que entro yo dentro Pero qué guay Son de mi talla, tú Yo creo que así se ahorran la limpieza Porque mientras tú vas yendo Vas limpiando el suelo ¿Has visto? Mientras tú andas limpias el suelo Así no pagan a la señora la limpieza Y poco hemos hablado de esto ¿Qué os parece? ¿Os gusta mi casa? Oye, lo tenemos que poner para pelu, ¿eh? ¿Qué te parece? Yo lo pondría para pelu Andas en la nube Es de oro No estás pagando nada Tú también te lo haces Es que tenéis que ver cómo anda esta mujer Oye, resbala un poco, ¿eh? Pero anda Mira el techo, mira No podemos ir de personas serias por la vida Me encantan las lámparas Niños en bolas Hola Ella está haciendo stories Pero está enseñando su cara en todo momento La gente diré ¿Cuándo nos va a enseñar el sitio? La gente descansa aquí de limpiar Oye, ¿tú te acuerdas de la película esta? Que había ángeles que cuidaban de la niña ¿Te acuerdas? Eleonor 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 ¿Te acuerdas? Mira el techo Que yo creo que se ha grabado aquí Esa película molaba mucho, ¿eh? Es una de las de miedo que más me ha gustado en mi vida ¿A que sí? ¿Qué? Mira ¿Qué? ¿Cuándo vas a tener? Pasa de mí Me ignora ¿Cuándo vamos a tener un palacio? Así Sí, pero es un verde bonito A ver, no siempre hacemos el tonto, ¿vale? Solo hoy que nos han dado patines Vuelve a entrar también Ahora vienen y nos echan Nos dicen chicas que dan el cante Fuera de aquí Ya está, dejamos las pantuflitas en su sitio Yo creo que no huelen ¿Qué es así? Ay, ¿qué con una mano? Oye ¿Tú no te sientes nada sin pantuflas? Me siento ligera Ya les hemos limpiado el palacio Y no hemos cobrado Exacto ¿Qué vamos para comprar? Ya ves, para limpiar Por fin hemos encontrado la zona donde se come Que hambre Y que sed Y que todo Nos hemos sentado aquí en el restaurante del palacio De nuestro palacio Con estas vistas En modo brunch, ¿verdad? Pero no hemos pedido un ten y un cafetito Hemos pedido un agua y un café Y un lemon Dice mi hija Con el dedito para arriba Y con vistas a nuestro palacio ¡Gracias! ¡Gracias! Se me ha olvidado el teléfono En el coche de alquiler Ya lo he recuperado Ahora os cuento la historia Yo puedo respirar Por fin, ya he estado Me iba a morar sola Yo voy sola a Madrid Bueno, nos vamos a sentar en este sitio Porque todavía nos queda un ratito Para poder comer algo ¿Tengo que comer? ¡Ay, qué calor! Tengo un hambre Y qué cansancio Porque se ha dejado el otro móvil Y se ha abandonado Sí, no, sí, he hecho minivídeos La tienen los... He hecho minivídeos, sí Al final... Al final hemos pedido una pizza Venía con cebolla Pero hemos quitado toda la cebolla La cebolla nos gusta solo en el guiso Y las aceitunas también Sí Hemos venido a este sitio supercookie En el aeropuerto Se llama Amore Y tiene las sillas rosas Ya estamos montazos Por como Ya estamos en Madrid Pues eso, que ya hemos llegado Salmas y salvas Pero hemos tenido un percance en el avión Un señor Que se ha levantado sonámbulo Y dice que le hemos robado una gorra a Adidas Coge y me dice Pero si yo la gorra a Adidas la tenía en Marruecos No la tengo aquí Me dice Aquí tengo a Adidas una gorra ¿Qué me está diciendo? Pues que aquí solo te has sentado tú y yo ¿Qué me está diciendo? Es decir que me la he llevado yo Y yo dije Pues a ver No habrá volado Y yo Estamos en un avión Y yo Registrame Y encima hace así algo Y se le cae el teléfono Y se va al quinto pino Registrame Y se me cae dos Y yo Madre mía Pero el señor se ha puesto a registrar y todo Sí, sí Y yo Pero es el atrevido O sea, es que la gente tiene mucha vergüenza La gorra era rosa y con brilles Pues si es así Si me la he llevado En fin Vivir para oír De verdad Una gorra Adidas De 20 euros Que Marruecos valen 10 Y así no la pierde Ya ves que lo hubiera atado Si tan importante era Que vamos que con 20 euros Se puede comprar otra señora Que se la habrá dejado en la gorra Y ha dicho Ya está Esta mora que se ha sentado La mía Sí Va a robar la gorra No, ni que fuera Gucci Adicino ¿Qué pasa con la pinta?